Todos los días tengo algo similar. Primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que además quebró por otras cuestiones y que él afrontó, sin deber nada a nadie, por cierto. Después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias, primos, después fue mi pueblo, no dejaron de criticar y de insultar a mi pueblo, a mi barrio, a mi colegio, si era de mejor o de peor calidad, a los profesores que había tenido, después a mi expediente académico, que si pasé por mi colegio sin pena ni gloria cuando yo me fui de mi colegio con 13 años, en fin, después fue mi etapa universitaria, ha sido mi trabajo, mi vida laboral, siempre ha sido buscar algo en el entorno, es hacerme trajes constantemente, es decir, ¿quién está relacionado con esta mujer? Pues vamos a tener que ir por ahí. Bueno, ahora tocaba el novio...